Mi nombre es Vanessa García, formo parte del Comité de Ética en Plena Inclusión, Comunidad Valenciana. Somos un grupo de personas que nos reunimos una vez al mes y en esas reuniones nos ponían un caso de X persona y nos pedían que ayudáramos a resolver el conflicto. Además, tengo una gran pasión, escribir. Sí, escribo, obviamente. Soy una apasionada de la lectura. He escrito pequeños relatos y ensayos. Escribí mi primer libro, Amarte algo que deshacer, con 17 años. Y este año he acabado de escribir mi segundo libro, 24 días para querernos, que aún no está publicado. Esta conversación va de hacernos preguntas. ¿Os imagináis lo que me dijeron muchos profesores cuando era pequeña y decía que quería ser escritora? ¿Y las personas que me han apoyado a lo largo de mi vida? ¿O incluso mi familia y mis amigos? No todos me animaban, más bien lo contrario. Que no pasa nada. Pues hoy estamos aquí para pensar juntos y juntas sobre esto. ¿Por qué pensamos que algunas personas no serán capaces de hacer algo? ¿Por qué creemos que podemos tomar decisiones por ellas en lugar de apoyarlas en lo que quieran? Hoy queremos pensar a través de cosas que nos inspiran. Y a mí la poesía me ayuda a estar bien con mi corazón y mi alma. Wyslawa Zimboska fue una poetisa y ensayista polaca que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1996. Y hay un poema suyo muy sencillo que os regalamos hoy y dice Cuando pronuncio la palabra futuro, la primera sílaba pertenece ya al pasado. Cuando pronuncio la palabra silencio, lo destruyo. Cuando pronuncio la palabra nada, creo algo que no cabe en ninguna no existencia. Os deseo que os hagáis muchas preguntas hoy. Un gran abrazo.